Llegamos al fin de semana que en Mallorca en lo meteorológico se presenta variable. Este viernes se prevén intervalos nubosos, no se descarta alguna precipitación, en general de carácter débil y aislado, pero que podría ir acompañada de tormenta. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 27 grados. Este sábado será la jornada más estable del fin de semana, con cielos prácticamente despejados y temperaturas ligeramente en aumento, con máximas que oscilarán entre los 26 y 28 grados. Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un cambio de tiempo en Mallorca. Se prevén chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Las temperaturas experimentarán un descenso muy ligero y no superarán los 25 o 27 grados de máxima. En el mar ocurre lo mismo, también habrá una situación bastante variable. Mientras que para este viernes se prevé mar de fondo en el norte de la isla, con olas de hasta un metro de altura y marejadilla en el resto, es decir, no se superarán las olas de medio metro. El sábado la situación será bastante buena, continúa la marejadilla, pero para el domingo empeora también la situación marítima. Habrá fuerte marejada en el norte, con olas que pueden llegar a los 2 metros de altura y marejada en el resto de la isla, es decir, olas de entre 60 y 70 centímetros. Por tanto, estamos ante un fin de semana variable y típicamente otoñal. Buen fin de semana.